Pero es que esta parte no debo que no sirve, le dice hacia la izquierda, ya le dice hacia la izquierda, ya le dice hacia la derecha. Armando Mayor ya está viendo el video. Bueno, pues es la única que sale, pues ya no salen más. ¡Saludos! Nino Francisco Javier Guzmán. ¡Ah! Ya están llegando, ya. Clemente Cassín está viendo el video. ¡Ay, sí sirvió! Claudio López, Ceredonio Medina. ¡Ahora me voy a dedicar a leer! ¡Se ve bien, Nino! ¡Ay, gracias! ¡Qué bueno que salió! Yo pensé que no ibas a leer absolutamente nada. ¡Te lo dije, güey! ¡Ya sé, Diego, que no te estaba haciendo caso! ¡Ya, ya, ya! Bill Nino Gates. ¿Por lo Gates o por lo Weights? Alberto Wiggins. ¿Nos ves? ¿Nos escuchas? ¡Sí! Dice Pili Solano. ¡Muchos besos, Pili, Pili! ¡Muchos besos! Bueno, le platico rápido. Expertos ya van a acabar con los cobros abusivos de los bancos. Pareciera como que esto destapó una cloaca. Nahum Baez, saludos de Veracruz. Adriana Moreno, te mando besos. ¡Eres necio, güey! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Nino, cuídate! Sí, ¿no? Me estoy cuidando mucho. Liliana Ascue también ya está viendo el programa. Bueno, pero ¿qué va a suceder con todo esto? Yo no alcanzo a entender, pero la gente está contenta con Monreal que salió a dar ese tijeretazo diciendo están abusando de nosotros los bancos. ¿Por qué están abusando de nosotros? Pero no tocas a Banorte, no tocas a los de Slim, porque esos no cobran en otro lado. O sea, los que cobran en otro lado son los extranjeros. ¿Qué haces? No juegues. ¡Nino, you back! ¡Regresaste, Nino, Adriana Moreno! Te vemos bien, los bancos chingan mucho. Dice Carlos Abram. ¿Le des una chela a Diego por sus consejos? ¡Sí, Pili, sí! Le debo una chela a Dios y a su... Apágalo, güey, dijo, y yo no lo quería apagar. Claro que está contenta la gente, güey, es lógico. Los de Santander son unos tranzas. ¡Ay, qué me dicen los de Bancomer, qué me dicen los de Banomex, qué me dicen los de Banomex! Nada más se quedaron con los seguros de gastos médicos mayores y así se los robaron. Opelio Moreno, saludos, Nino, ya llegué. ¿Qué pasará con las cuotas? ¿Seguirán cobrando en autopistas? Puro dólar, Eduardo Romero Mujica. Bueno, déjeme comentarle que la PGR... La PGR... ¡Ay, no! Yo no doy crédito, fíjese. Nuevamente la PGR recibió otro revés, en el caso de lo de Javier Duarte. Agarraron al contador de Javier Duarte, lo metieron a la cárcel y lo van a tener que dejar libre porque un juez federal determinó que es ilegal, porque no hay ninguna orden de un juez para haber detenido a este cuate, sino que lo detuvieron, le llevaron documentos de que habían robado dinero y no, eso no se vale. Está padre, ¿no? Entonces ya lo dejaron. Bueno, será la PGR, la PGR. Eso está bueno, la PGR. Van Amex, Van Comer y Van Norte, los más susurreros. No, no, no se la van a acabar, ¿eh? Los de la marcha pipí pueden morir en paz. ¿Por qué los de la marcha pipí pueden morir en paz? Al contrario, yo diría que no tiene nada que ver. Bueno, le platico esta que está muy interesante. ¿Cuántos miembros del Estado Mayor tenía el señor Calderón? 425, es la madre, 425 miembros del Estado Mayor para cuidar la seguridad del ex presidente de la República, son acuerdos con Peña. ¿Cómo ves la situación de Veracruz? Tan malo Duarte como Yunes, sí, ay, sí. No, Yunes salió, pero eso es ridículo. Ni no tiene un miembro y muy chico, dicen las mujeres. Dice Diego, ya, Diego, ¿quién te dijo esa madre? Son acuerdos con Peña. Pero, a ver, ¿qué acuerdos con Peña? ¿Qué tiene que ver Peña en eso? Yo no creo que tenga que ver Peña en eso. Pero, a ver, 425, a ver, el Estado Mayor lo componían, primero decían que 8 mil, después dijeron que 6 mil. Ahora ya no va a haber Estado Mayor, se van todos al ejército. Pero y los 425 que cuidaban al señor Calderón, ya también se van a dar ejército. El señor Calderón va a tener que contratar a los suyos. Queremos a Yunes, pero en la cárcel, dice Violeta Espinosa. Bueno, nadie lo quiere. A ver, nadie lo quiere por toda la lana que ha hecho y la forma en que la ha hecho. Diego le dio una ja, ja, ja. Bueno, y tengo otra, otra que me preocupa mucho. Fíjense que hay un señor que se llama Peña Nieto, ¿no es de qué Peña Nieto? Compró, de contado, un millón novecientos mil pesos en relojes. Un millón novecientos mil pesos en relojes. Llegó ahí a convertir y le dijo, hay en Polanco, ¿no? Aquí hay un millón novecientos mil pesos. Vengo por unos relojes. Y entonces le preguntaron, ¿y de dónde sacó usted tanto dinero? Con su salario no le alcanza para ahorrar un millón novecientos mil pesos para relojes. Esto lo tiene la revista Proceso, ¿eh? Lo que se lleva Peña Nieto, pues todo. Entonces, cualquier le preguntan, pero Lucero Puente está viendo, el video te mando muchos besos, Lucero. ¿Dónde anda Peña? Ay, no sé dónde ande. Repartiendo reconocimientos. A todo el mundo le hace reconocimientos y está muy contento. ¿Pibices como Pirrurris y mil reyes? No. ¿Pibices? Ay, ¿te acuerdas la marcha? La marcha de hace años, lo que dijo López Obrador. Esos son unos Pirrurris. Y todos, ¡ah, jochilas! Pero Pipi, se oye padre, ya todo el mundo quiere ser Pipi. Peña anda bien contento sacándose el cepis con todo el mundo. Yo lo pago así, pero de todos lados sacándose. A lo mejor va a ser fotógrafo, ¿no? La empresa rentó hondureños en Tijuana. Qué bueno, qué bueno. Luis Cuauhtémoc Ramírez, ¿dónde anda? Del mazo, la verdad, no sé. La verdad, la verdad, no sé. Soy totalmente Pipi. ¿Invirtieron? Ay, no puede ser. Esta es maravillosa. ¿Usted sabe que Paco Ignacio Taibo no va a poder ser director? Ay, espérenme un poquito. Aquí está. Director del Fondo de Cultura Económica. Porque hay un inciso que tiene que ser nacido en México. Y Paco Ignacio Taibo nació en España. ¿Qué le parece eso? Ja, 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 pirurris. Así les puso. Así les puso López Obrador. Esa es una marcha de pirurris. ¿Sí? Y ahora, pues, oye, mejor. En fin, no se oye tan despectivo. Pero, fíjense, se fueron a inaugurar la librería Isidro Pavela. Esto es allá en Metepec. Y están todos. Ah, ahí está David López. David López, el papá, que era el que hacía todos los negocios del área de comunicación de Peña. Y David López, el hijo que es el presidente municipal de Metepec. Ah, pues, ahí lo puso. Su papá lo puso ahí de presidente municipal. Y después reviene. Bueno, están inaugurando la librería Isidro Pavela. Y ahí viene que el Fondo de Cultura Económica no lo va a poder dirigir. Paco Ignacio Taibo. Y mire que Paco Ignacio Taibo estaba como, bueno, como anillo al dedo. Hubiera quedado ahí. Por una sencilla y simple razón. Sabe mucho, lee mucho, está muy enterado, está bien informado, está documentado. Y además, él en un principio dijo que no. Que lo iba a pensar. Y todo el mundo le decía, pero ¿cómo? ¿Qué vas a pensar? Qué bueno que vas a ser el director del Fondo de Cultura Económica. Pues ahora no puedo. Tú eres pipí, Nino. Yo quiero ser pipí y quiero trabajar en radio pipí y en televisión pipí. Es una biblioteca comparsa. Es una biblioteca comparsa. Eso es lo que es Paco Ignacio Taibo. Una biblioteca comparsa. Taibo es un neopipi. Chairo. Sí, ese sí es Chairo. Gato programador por lo que debe al SAT. Héctor Pérez. Nino, Nino, ¿qué onda? Nino, ¿qué te gusta comer en tu cena navideña? Pues lo que se come. O sea, no es. Lo que me emociona es la fiesta, nada más. O sea, el estar con gente, con amigos. Eso, eso me gusta. Pero es como una cena, pues, que el pavo y que otra cosa que es lo tradicional. En Puebla hay varias cosas tradicionales que no las hay en la Ciudad de México. Pero, bueno, pues, el pavo es tradicional en todo el mundo, ¿no? O en gran parte del mundo. Nino Canú come caviar sin frijoles de la olla. Sin frijoles de la olla. Qué de raza. Este, ¿cuál es tu alma mater? Ah, pues, la iba. Vamos a hacer una posada pipí en tu casa. Pues, órale. Sí, está bien. Echándote unos tragos de Don Pedro. ¿Verdad, Nino? Eso te emociona. ¿De Don Pedro? ¿Pero por qué Don Pedro? No, no me gusta el Don Pedro, pero bueno. Una torta de romerito. Una torta de romerito. Está chido. Manda un saludo al mantehuey. Pancho Barrientos. Hoy no vemos tu Santa Claus. No, porque ya hice el programa. Ay, pero está padre. Está padre. ¿A poco no está padre? Platícanos de la revista Proceso. No, pues, la revista Proceso ya se portó bien. Y hoy viene la revista. ¿Dónde está la revista? Ya no la veo. La revista Proceso viene con una portada que luego generó problemas. Pita los privilegios de los expresidentes. Les quitan su dinero y su estado mayor presidencial. Y abajo está Martí Batres. Y abajo está un ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Concijo. Es el derrumbe del sistema judicial. Ya se habla, ya se dice, ya se menciona que sin actuación, pero con mucha discreción, Pardo puede ser el próximo. Imagínese, Pardo, el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Qué buen color, mi Nino Pink Father. Celebramos las fiestas con todos, ¿no? Los chayoteros te hackearon, Nino. Diego, ya está viendo el video. Ya puedes poner ahí tus groserías, tus palabrotas. Ya se arrugó. Hablo con la revista Proceso, ¿no? No, pero ahora no le pegaron ni le dijeron nada, ni lo mencionaron. Y yo creo que lo que se refiere en cuanto a vamos contra los intocables es lo de Martí Batres, ¿no? Y obviamente los intocables, pues, bueno, así como aquellos que no son onto chaybos, como los de la película. Ni nos escuchó la voz de Patty Chapoy, secretaria. Patty Chapoy, secretaria. Les quitan a los presidentes, pero no a los ministros de la Corte. Ah, eso está cierto, eso es cierto. Sandra, les quitan a los presidentes, pero no a los ministros de la Suprema Corte. Los ministros de la Suprema Corte dijeron, ni madre, nosotros no hablamos nada. Saludos desde Minnesota, Nino, salúdame. Roberto, Roberto, te saludo. Patty Chapoy, ¿pero Patty Chapoy qué tiene que hacer? Aquí no. Patty Chapoy llevaba a trabajar en Radiorama, me habían dicho. ¿Por qué censuraste Facebook? ¿Cómo vas a censurar Facebook? Me equivoqué y a lo mejor gracias a ti. Gracias a ti y a la PGR. Eso está bueno, eso está bueno, eso es de Diego, la PGR. Ya falta poco para el 1 de diciembre. Estamos en conté regresivo, chaca, 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 chaca. Es así como el countdown, countdown, countdown. El pan en vías de extinción. No, pero sí de fragmentación. Es un pan chiquito de todos, porque ahora faltan los que se van a ir con calderón. Pues todos los que eran sus huestes se van a terminar yendo. Y la otra, ¿con qué se va a quedar Marco Cortés? ¿Con qué se va a quedar Jorge Romero Herrera? Porque Jorge Romero Herrera, pues llevaba de candidato a Taide. Y ya ganó. Y llevaba de candidato a Mauricio Tave. Y había ganado y lo tuvo ahí el presidente del pan en la Ciudad de México. Y se quedaron con toda la lana. Nino Pink Panther. Sí, te ves guapo con esos colores. No sé quién me lo dijo, pero yo te mando también un beso. Bueno. Oye Nino, ¿qué opinas de cómo será la toma presidencial de AMLO? ¿Cómo crees que será? Muy padre. Muy padre. Va a ser muy emocionante, porque ya hay mucha gente que ya quisiera que llegara a esa fecha. Y ya con eso entramos de lleno a la libertad de expresión y se acaba la ley gordaza. Entonces, el pan sin calderón deja de ser enminado. Sí, deja de ser enminado. Pero, a ver, fíjate todo lo que fue haciendo Ricardo Anaya. Los fue corriendo. Los fue sacando. Y además cuenta que también Madero renuncia. Digo, Madero fue el que le entregó. ¿Quién le entregó el pan a Ricardo Anaya? Madero, pues entonces Madero debería de irse. De verdad. Porque esto fue así como un día ciago para el Partido de Acción Nacional. Que en un rato unos cuantos se aprovecharan y se apropiaran de todo. Pero en serio, en serio. Lo de Jorge Romero le digo que él ni se llevaba con la familia presidencial. Y de repente la familia presidencial queda fuera y él está adentro. ¿Qué jefes de Estado están como invitados? Ahí está la lista, pero no hay ninguno de los G20. Los G20 no pueden porque obviamente van a estar allá en Argentina. Peña Nieto anda en Baja California Sur con el doctor Narro inaugurando un hospital ocológico. Yo no alcanzo a entender eso. El otro día se echó un choro por unas camas del Seguro Social. Ahora anda con Pepe Narro inaugurando hospitales. Y no le entiendo, de verdad. No lo entiendo. El licenciado Sabrinas se quedó sin chupe. Madero hace dos años ya no vino. Oye niño, ¿te ves joven? ¿Te pones alguna crema o algo? Cuéntanos, por favor, ¿no? No, mira. Estoy refregado. Ojalá y me viera joven. Juntas más gente. Un perro atropellado que el Prián. Sí. ¿Fuiste a la marcha a Pipi? No, pero sí tenía deseos de ir. Nada más por ver. No, no, no para marchar tanto. Peña anda como reina de primavera. Pero anda así como contento. En la gira del adiós. El otro anda en la gira del agradecimiento. Que no es cierto. Porque a todos los va y los forma. Y le dice, a ver, tú eres gobernador. Yo soy el presidente. Ravka, te mando un beso. Eso no es. Los va agarrando uno por uno. Yo creo que eso lo está haciendo muy bien el observador, obviamente. A la Ravki fue a la marcha a Pipi. No sé, no lo vi. Ángel Verdugo le tiene a mucho hablo en YouTube. Bueno, es parte de la libertad de expresión. Partido aburrido, el Prián. No, es que el Prián ya se quedó así como, no partido aburrido, sino ya sin posibilidades. Eso de que no vamos a hacer nunca más una hegemonía, decía Claudia, tiene razón. El PRI se acabó. El PRI se acabó. El PRI ya terminó. Pero, ¿qué va a acontecer con Morena? Dicen, dentro de tres meses nos vamos a dar cuenta que Morena no es tan importante como venía siendo. No les va a soltar, no les va a soltar la presidencia. Marcha a Pipis y echa rostro. Nino Ganun nunca fue joven. Eso es cierto. Nunca fui joven. De veras, de veras, ¿por qué nunca fui joven? No sé, Peña está tan atrasado que va a empezar a preocuparse hasta el 1 de diciembre. No, yo creo que está tan preocupado. Tú observas su cara, no es la misma, no es la cara de un ganador, es la cara de una persona derrotada. De una persona que se vino abajo, pero que se vino abajo hace mucho tiempo. No te darás cuenta que si el aeropuerto ya valió madre, ¿por qué no para las obras? ¿Qué opinas? Pues es que ya deberían tener todo eso. ¿Hablo no hará caso de la marcha de ayer? No, de las marchas nadie hace caso. Tú haces una marcha en contra de la inseguridad y el que está en la policía dice, ay, pobrecitos, qué bueno que hicieron su marcha. Ya con eso van a estar contentos. Dicen que los borrachos dicen la verdad, pero Calderón siempre miente. Este cambio total en los partidos. El Pirrullis anda en la marcha Pipi. Pero a ver, Morena es el nuevo PRI con todos sus dinosaurios. Yo no sé si se cambió de color, pero ahorita que estoy viendo que se fueron 200 del PRD, me quedé sorprendido porque pareciera como que cada vez se van más. Fíjate, la renuncia al PRD de Alejandro Sánchez Camacho. Alejandro Sánchez Camacho fue presidente del PRD. Se está yendo y va como 200 en Zacatecas y en Puebla que se van junto con él. Morena es el nuevo PRI con todos sus dinosaurios. Pues sí, la verdad es así como muy parecido. ¿Por qué la marcha Pipi no fue reventada como otras? Pero no tenían por qué reventarla. Al contrario, lo que estaba solicitando y lo que estaba pidiendo era su aeropuerto. El PRI y el PRD están muertos. Yo creo que el PRD ya, pues los únicos que no se han dado cuenta son los chuchorrateros porque lo quieren conservar. Pero ya, el PRD ya... Mira, yo creo que su última oportunidad fue mientras Mancera lo estuvo coordinando y lo estuvo manejando que puso mucho ahínco y puso mucha atención en que el PRD ya no regresaba a manos de los chuchorrateros. Puso Alejandra Barrales, pero cuando Alejandra Barrales se va de candidata a la jefatura de gobierno a la Ciudad de México, pone a uno de sus mejores amigos, que además es muy inteligente, a Manuel Granados y Manuel Granados bota la toalla porque hizo el ridículo más espantoso. ¿Qué ha pasado con Ratabala? Pues Ratabala está muy contento. Mira, Ratabala está con Marco Cortés, está con Ricardo Anaya, está con su esposa Erika Alonso, que es la gobernadora. No, pues tiene mucho poder. Yo diría que es un panista, que nunca fue panista, pero ahora tiene el poder de los panistas. ¿No se entendió, verdad? Es un trabalenguas. Y todas esas ratas buscarán refugio en Morena, todas. De vergüenza ajena la marcha Pipi Héctor Pérez. Pues sí, de vergüenza ajena, pero ya, ya sucedió, ya pasó y no va a acontecer nada. Él dijo que no va a recular y no va a dar marcha atrás y que va a Jónica y exclusivamente con Santa Lucía. Muchas personas pereterían el aeropuerto de Texcoco, pero aquí el problema fue, pues, el hombre, el Gerardo Ruiz Esparza, que no hizo absolutamente nada para concluir con el aeropuerto. El aeropuerto tenía que entregarlo en el 2020, ahorita debería de ir muy adelantado y ya. Esa marcha fue para que la minoría viera su realidad. ¿Ratabala seguirá gobernando Puebla? Sí. A ver, ¿cuántos años lleva Ratabala en Puebla? Pues son seis años como secretario de Hacienda en Puebla, en Puebla. Como tesorero, si quieres, o como secretario de Hacienda. Y después seis años, él como gobernador, dos años de Tony Galli y ahora seis años de Marta Eri Caloso. Son un chorro de años. No habrá Texcoco ni Santa Lucía. No, yo creo que el de Santa Lucía sí. Y si no lo llega a ver, y se queda con el de la Ciudad de México, le tienen que hacer nada más otra pista. Una pista más. Marcharon con vaso de café de Starbucks. Pues sí, a ver, ¿qué querías que fuera? ¿Con jarrito de té de canela? No, si son pipis. Antes eran pirurris. Pero si los pirurris ya dejaron de existir, ahora son los pirurris los que están ahí dominando el plato, ¿no? Pero, ¿qué va a atontar con esto de Soy Totalmente Pipi? Que ya se puso hasta que pueda para acabar con todo eso de Soy Totalmente Palacio. Ya Totalmente Palacio parece que quedó muy por atrás. Quedó muy desmejorado y quedó bastante atorado. Bueno, ya me voy. En verdad, muchas, muchas gracias por haberme acompañado. Mis disculpas por lo de Facebook y muchas gracias a Diego por decirme que lo pagara. Si de la van de Mitre ninguna aerolínea va a aterrizar ahí. Marcharon con vaso de... Ah, ya lo había dicho. Es una pena dinero tirado en tus cocos, gracias a todos. Este, ¿cómo les arde que le pongan? ¡Ay! Nino, ya regresa a la radio. Sí, ya. O a la tele, a la tele ya. Tele y radio, ya, ya, ya. Pero hay que escoger ya nomás una, ¿no? Para no andar para todos lados. Pipi. Sí, Juan Israel Romero. Antique Slander. Este, besos. Y no, Antique Slander. Besos también para ti. Ya se van más güey de Facebook. Sí es cierto, Diego. ¿A ti no te invitaron a la marcha? No, si no eras de invitación, tú ibas porque querías. Héctor Pérez Texcoco aguanta por algo, se levanta, ja, ja, ja. Consulta a Tren Maya y a las repinerías. Ahí no, ahí no, ahí junto a los gobernadores. Y todos dijeron sí. Qué padre, ¿no? Necesito un abuelo chido que se muera el SAT y se pinche el SAT como barra dolarla. Bueno, gracias, muchas, muchas gracias por haberme acompañado y mil disculpas por lo que pasó. Nino, ¿viste trajes over? ¿No has visto eso? Eso me gusta. Yo veo así que sale fulano de tal y dice, gracias a trajes over, gracias a colación de hierro, gracias. Ay, ay, sí, a mí alguien que me ponga, sí, gracias, ya para que dé las gracias. Lentes de bono, este, autódromo de Texcoco. Ajá. Voy llegando, ya te vas, chale, José, Juan Daniel Luna. Ya, ya me voy. Eres el más güey de mis héroes, papá, sí, yo estoy de acuerdo. Según tú, ¿dónde el aeropuerto? No, yo creo que te escocie algo, güa. Yé.